Entró un muchacho que me había robado el sábado pasado también. Estaba la puerta abierta, cuando entró lo conocí, nos agarró una trompada. Y bueno, cuando cayó allá, con un fierro, empezó con un fierro. Decíanos la primera vez que se hace presente. No, la cuarta vez. La cuarta vez. Siempre mismo. ¿Logró llevarse algo? Me llevó 45 mil pesos, una computadora. Y todavía no sé, porque nada, que es un desastre. Esa es la cuarta vez que sucede. ¿En cuánto tiempo? En cinco meses. En cinco o seis meses. Manuel, ¿y cómo es trabajar y vivir en estas condiciones? Es imposible. No se puede vivir. No, pero no se lo quería hacer, no se lo quería hacer, no se lo quería hacer, no sé. ¿Hablamos de una persona que se maneja sola, que está en complicidad con otra? Yo trabajo solo, más trabajado. Pudimos reclamar algunas cuestiones en la parte municipal, el tema de cámaras, de la necesidad en 116 y 530, y a su vez la necesidad también de lo que es los operativos de control vehicular y todo lo demás. ¿Y hubo avances por parte del municipio, algún tipo de compromiso en relación a los pedidos elevados por los vecinos? Sí, nos dijeron que iban a hacer los operativos que necesitamos, que es el tema de lo que es el control vehicular, pero que le dijimos que por favor sean rotativos, no que estén en un lugar estático, porque sabemos que los delincuentes se informan a través del WhatsApp. Por eso le pedimos eso, también le pedimos el tema de luminarias, también habló los vecinos por el tema del despeje, el tema también de lo que es la poda, porque bueno, como sabés, algunos árboles están tapando las luminarias y bueno, y eso también tiene que ver con la seguridad del barrio. Y se reclamó eso, se reclamó también otro tipo de operativos, que bueno, ya nos lo podemos informar por ahora, pero sí se comprometieron a realizarlos. Y bueno, eso es lo que estamos hablando con ellos y el tema de las cámaras también lo iban a devolverla. No todo es lo mismo en la política. Aquellos que pregonan libertad son los que más se hacen para establecer un sistema socialmente injusto. El próximo 10 de diciembre de 2023 es el día exacto en que incumplamos 40 años de democracia. Ese día entregaré la banda presidencial a quien haya sido elegido legítimamente en la zona por el voto popular. Trabajaré fervientemente para que sea un compañero o una compañera de nuestro espacio político, que represente a quienes seguimos y seguiremos luchando por una patria justa, con equidad y felicidad para todos y todas. Tiene que ver con una apuesta en valor de la incorporación de nuevas baldosas, en la nivelación de la calle, o sea, a nivel vereda, justamente para generar un ámbito de espacio público acorde a un centro comercial. Quiero aclarar que este proyecto en realidad es un proyecto que está encuadrado en el plan estratégico 2030 y que implica una apuesta en valor de los sitios comerciales de todos los barrios de la ciudad de La Plata, con una identidad que revalorice el espacio público y le dé un marco, una infraestructura que embellezca al sector para mejorar la situación de cada comerciante y a su vez generar oportunidad para nuevos inversores locales que quieran apostar por invertir en nuestra ciudad. Y nosotros por eso damos este marco, digamos, con una infraestructura que tiene que ver con las nuevas veredas, iluminación LED, todo un equipamiento inmobiliario. En Citibel específicamente va a ser de madera y metal, luego va a haber bicicleteros, nuevos setos de basura, un punto Wi-Fi. Y la iniciativa empezó porque por esa misma razón no había mucho trabajo, entonces empezamos a buscar en internet a ver qué hacer, cómo hacerlo. Y vimos que otras carnicerías de afuera lo hacían y lo decidimos poner a prueba. Y por el momento viene funcionando bastante bien porque tuvimos bastante clientela nueva. ¿Cuál fue la que más pegó? ¿La de la selfie? No, la que más pegó fue la de Bernie. Pusimos uno que decía, bife como lo que se comió Bernie, dos kilos, tres mil doscientos pesos y ese fue como que el boom, como que la explotó. Y después el de la selfie, el asado de la selfie, ese también. Y la gente entra, consume y comenta además. Sí, 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 la gente viene, se saca fotos con los carteles, entra, nos felicita por lo que estamos haciendo y ya de paso se lleva su kilito de carnet. ¿En qué se inspiran? Porque decíamos, además tiene que ver con la actualidad, por ejemplo, aceptaron a Bernie, el contexto económico. Sí, estamos viendo, estamos todo el día viendo tele, estamos en internet buscando, viendo y vemos. Ahora teníamos pensado algo del dólar pero era muy fuerte así que no creo que la gente nos entre a comprar. Creo que hacer un reconocimiento a aquellos veteranos que estuvieron en la guerra de Malvinas, a los caídos, a aquellos compañeros soldados conscriptos que estuvieron también dando batallas desde el continente, nos parece del gremio una oportunidad histórica para una caricia, un mínimo reconocimiento por lo que hicieron. También entendemos que la causa de Malvinas tiene que ver con nuestra soberanía, tiene que ver con tener un país mucho más justo, igualitario y creo que hoy haber realizado este mural con compañeros de la Dirección de Cultura, que también son compañeros municipales como Nadia y como Nicolás, nos llena de orgullo de hoy tener un pedazo de Malvinas acá dentro del gremio. Exactamente, bueno, para ustedes el reconocimiento de siempre, de cada día, en cada momento. Sí, bueno, nosotros con esto que estamos haciendo es buscar un reconocimiento moral histórico. Estamos inaugurando el primer cabildo abierto de este año, los cabildos abiertos son actividades formativas que realizamos con estudiantes de una región, los estamos realizando desde el año pasado en toda la provincia de Buenos Aires y tienen justamente el objetivo de ampliar la formación de los docentes a nuevas experiencias. Bueno, este año fuertemente centradas en los 40 años de recuperación de la democracia. Esto tiene que ver justamente con el compromiso de entender a una formación docente que se abre a otros contenidos, más allá de los que están en los diseños, y que entonces requieren de otras experiencias para que ellos luego repliquen con sus futuros alumnos y estudiantes. Así que abordamos justamente todas esas otras líneas formativas que enriquecen a su formación. En estos momentos, dentro de la formación docente hay un gran movimiento en la provincia de Buenos Aires, porque estamos inaugurando nuevos diseños curriculares, nuevos planes de estudio. Bueno, hay dos impactos. Uno de inmediato, que son los turistas que van a venir, es el movimiento que va a ofrecer la ciudad en ese momento, pero hay uno que nos va a dejar en el tiempo, que es la promoción. La plata va a ser identificada en el mundo y eso va a ser una oportunidad para consolidar este destino, que hoy por hoy tenemos muchos extranjeros, felizmente, básicamente latinoamericanos. Los últimos circuitos que hacemos en bicicleta o caminando desde el hematur han venido básicamente extranjeros. Y ningún plesdense, los últimos dos que hicimos. Así que bueno, eso es un dato que se está consolidando y esta Copa América, bueno, nos va a ayudar fuertemente para eso. Primero, para el trabajo local, que hay 22.000 trabajadores directos e indirectos en el turismo. Y bueno, necesitamos consolidar la fuente de trabajo. Y segundo, para la promoción del destino, que bueno, al estar la plata en una final, por lo menos en una final, ojalá que sea sede de la selección. Vamos a estar el domingo, desde la una de la tarde, en la isla Paulino y la isla Santiago, una actividad que estamos desarrollando en conjunto entre la Municipalidad de Ensenada y la Municipalidad de Berizo, que se llama De Orilla a Orilla. Es un festival que va a tener distintas actividades culturales, recreativas, recorridos guiados, va a haber talleres, digamos, en las dos islas, de los dos márgenes del canal de acceso al puerto, digamos, que es lo que divide a las dos islas. Así que muy contento de poder desarrollar una actividad que tiene mucho que ver con la identidad ribereña, que tiene que ver con la identidad de las islas. Muchos de los talleres van a tener que ver con el trabajo, con respecto a la materia prima del lugar, con el reconocimiento a la naturaleza del lugar, a la arquitectura, a la historia. Bueno, vamos a conocer un poco sobre esas islas, poder disfrutar de un domingo, tanto en Isla Santiago como en Isla Paulino. Mucha gente visita las islas permanentemente, sobre todo los fines de semana. La idea es poder agregarle a eso un contenido cultural que tiene que ver con las tradiciones, ya te decía, ribereñas, digamos, de nuestro río, de nuestras islas, que tienen una ocupación de mucho tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!